Buenas. Aparentemente el evento que teníamos con cracks ha finalizado. Porque, si entramos a la experiencia, veremos que la tabla de misiones del evento fue removido. También el portal con el contador para el concierto fue removido de igual manera. Aunque intentemos entrar a esta experiencia donde se realizaba el concierto, no nos dará el emblema faltante, ya que era necesario ir por el portal. También uno de los desarrolladores del evento dijo que el concierto terminó. Pero, si miramos la descripción de esta experiencia donde se realizó el concierto, dice que el evento terminaba mañana y no ayer. Posiblemente sea una luz de esperanza para que vuelva, no confirmó nada, pero ya veremos qué pasa en las próximas horas. Se filtraron dos nuevos emblemas del evento que tendremos con Stranger Things, de los cuales posiblemente podrían ser de alguno de esos accesorios. Hoy a las 7 p.m. estarán disponibles estas salas en el evento de Yearland. Si no saben qué hora es, solo pónganlo en Google tal y como está y les dirá la hora según su país, así que estén preparados. Ya están disponibles estas dos experiencias. Una es referente a Five Nights at Freddy's, la otra es Shark Five 2, por si aún no lo sabían. Se hicieron estos tres accesorios UGC con texturas que le dan movimiento propio. Si gustas comprarlos o verlos, los dejaré en la descripción del video. Y para terminar, Roblox actualizó su norma en la comunidad, la cual nos prohíbe el uso de Roblox para solicitar donaciones para una causa benéfica externa. Esto incluye, pero no se limita a indicaciones en la experiencia para que los usuarios donen Roblox para una campaña de financiación colectiva. Afirmar que una transacción está asociada con una recaudación de fondos. Indicar a los usuarios que una cierta cantidad de los ingresos de las ventas se destinará a una causa. Nota, los desarrolladores pueden implementar transacciones de Roblox en la experiencia, para que los usuarios expresen su aprecio por la experiencia, siempre que quede claro para el usuario que no recibirá nada a cambio de su pago. Uy Roblox y sus normas nuevamente. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. En el siguiente video, si es que hay noticias, haré otra sección más con los de ayer y hoy. Bueno, chao.